Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cacerola de Silvana. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa pasta de tomate básica, perfecta para tener en la nevera hasta 10 días y congelada hasta 2 meses. La podemos utilizar para todo lo que nos provoque porque es deliciosa, como base para pizzas, como base para salsas, para acompañar dips, para acompañar panes o para llevar esta salsa a una más elaborada, es decir, una italiana que más adelante les estaré enseñando a hacer. Por favor suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos siempre que suba videos, dejen sus deditos arriba, sus comentarios y vamos a comenzar de una vez. Los ingredientes para hacer 400 mililitros son 5 tomates rojos, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de azúcar o el endulzante que ustedes prefieran, también pueden hacerla sin azúcar y una cucharadita de sal. Comenzaremos cortando en gajos los tomates y colocándolos en una olla con 2 tazas de agua. Tapamos la olla y dejamos que se cocinen de 15 a 20 minutos. En este momento, como pueden observar, ya los tomates están listos porque están muy suaves. Lo que haremos ahora será procesar o licuar los tomates en el agua en el que los cocinamos. Como se pueden dar cuenta, quedó muy bien procesado, no se le ve ni la piel ni la semilla. Vamos a seguir cocinando esta preparación a fuego medio y vamos a añadir el aceite de oliva, el azúcar y la sal. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y dejamos cocinar sin tapar la olla por unos 10 minutos. Recuerden que siempre tenemos que estar moviendo esta preparación para que no se vaya a quemar. En este momento han pasado unos 20 minutos y ya se han reducido bastante los líquidos. Y como se pueden dar cuenta, las burbujas son más grandes. Y la salsa, al moverla, ya la pueden ver que es más espesa. Ustedes pueden dejarla con la consistencia que prefieran. A mí me gusta, así como la están viendo. Ni tan espesa ni tan líquida. Dejamos que esta preparación se enfríe y envasamos. Si desean, pueden utilizarla inmediatamente. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sea útil. Y se animen a hacerlo en sus casas. Recuerden que no hay nada mejor que la comida hecha en casa con amor. Por favor, suscríbanse a este canal. Dejen sus deditos arriba, sus comentarios. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos siempre que suba videos. Y compartanlo con sus amigos y familiares para que me ayuden a crecer y cada día seamos más. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye.